que yo te quiero, que yo te quiero. Tu mamá es en verdad muy desubicada, hija. Al menos que deje que se enfríe el muerto, por Dios santo. Pero, ¿qué está pasando aún? No entiendo. Ay, Angiecita, yo no sé si tú quieres ser inocente siempre o así te haces. Mira, la verdad es que, aunque tu mamá esté separada de Antonio José, no tiene derecho a meterse con cualquiera, por el amor de Dios. Es obvio que el pescador fue quien le llamó. Y claro, Chivis cuelga y se va corriendo a hablarle en un rincón. Mira, nena, yo no seré Einstein, pero dos más dos da Manuel. ¡Oh, qué disgusto!